Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y por permitirme nuevamente transmitirles un poquito de conocimiento detrás de algunas plataformas digitales y en el caso de hoy pues será una continuación de WhatsApp Business con algunos casos aplicados. Entonces, bienvenidos a quienes nos están acompañando por segunda vez tomando en cuenta que tuvimos una charla un poquito más paso a paso de WhatsApp Business la semana pasada y bienvenidos a quienes vienen por primera vez también que podría ser que hay algunos que se estén conectando por primera vez y este tema sea completamente nuevo. Así que para ambos voy a hacer un pequeño repaso muy rápido de lo que conversamos la semana pasada y después vamos a entrar a ver tres casos prácticos. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es WhatsApp Business y por qué usarlo? ¿Cómo se diferencia de WhatsApp tradicional? Y vamos a entrar a ver tres casos de uso para tres comercios de mi invención. Hoy día estoy de emprendedor teórico. Me he inventado tres emprendimientos y voy a mostrarles un poquito cómo los empezaría a mover por WhatsApp Business. Uno es un comercio minorista, es una bodega. Otro es una pequeña empresa de servicios personalizados, que es una peluquería a domicilio. Y uno más es un restaurante especialista en pizzas. Y finalmente les voy a comentar sobre tres herramientas útiles para complementar WhatsApp Business que les van a permitir a ustedes también llevar esta herramienta a un siguiente nivel de requerir. Entonces, comenzamos. Por favor, si tienen alguna pregunta o duda, atentos, pueden dejarla en el chat y las vamos respondiendo. Ahí seguramente el equipo de Cajar Equipa me va a pasar la voz para que lo podamos ir respondiendo. Bueno, muy bien. Primero que nada, ¿qué es WhatsApp Business y por qué es importante usarlo? WhatsApp Business es una aplicación igualita a WhatsApp. Ahora les voy a mostrar en un momento en mi celular cómo se ven, cuáles son las diferencias exactas. Pero como ustedes WhatsApp saben, WhatsApp es una herramienta de relacionamiento, de chats. Nos podemos conectar con otras personas, con nuestros amigos, con nuestros familiares, a través de chats y podemos mandarnos stickers, ponernos, mandarnos fotos, imágenes, videos, audios. Inclusive los audios ya ahora vienen acelerados, los puedes desacelerar también. Si alguien te manda un audio muy largo, puedes ponerle doble velocidad para escucharlo más rapidito. Entonces es una herramienta muy interesante con la cual nosotros hoy en día nos relacionamos entre personas naturales, ¿no? Como usuarios naturales. Y precisamente por este potencial tan enorme es que WhatsApp se dio cuenta que muchas personas estaban empezando a usar su WhatsApp personal para actividades empresariales. ¿Por qué? Porque tener a la mano en el celular a todos nuestros contactos nos es sumamente conveniente para poder enviarles ofertas o preguntarles si necesitan algún cambio en el producto. O nos pasa también que nuestros propios clientes nos escriben por WhatsApp para pedirnos cosas. ¿No es cierto? Pero como el WhatsApp está pensado para un uso más personal, la compañía WhatsApp y los dueños de WhatsApp que son Facebook decidieron crear una herramienta especializada para empresas llamada WhatsApp Business. Y WhatsApp Business hoy en día tiene en el mundo más de 130, perdón, 1300 millones de usuarios activos donde un 70% lo usan a diario y tienen una tasa de conversión del lead a venta mucho más alta que cualquier otra técnica, digamos, de marketing digital tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Que de las personas que nos escriben o a las cuales nosotros impactamos con algún mensaje promocional, nuestra posibilidad de que esos mensajes y esas promociones se conviertan en una venta es mucho más alta. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos pues la relación directa con ese cliente. No estamos gastando pólvora en gallinazos, como dicen, ¿no? Estamos yendo directamente uno a uno con clientes con quienes ya tenemos un vínculo y una relación. ¿Cómo sabemos que tenemos una relación? Pues porque tú no tienes guardado en tu número de teléfono a cualquiera, ¿no es cierto? Tú ya tienes una relación desarrollada con ese cliente o esa persona, ¿no? Entonces ese concepto es muy importante de entender porque después vamos a hablar sobre algunas cosas que no se deben hacer en WhatsApp Business, ¿no? Entonces, esta herramienta pues está básicamente construida para facilitar el proceso de atender a nuestros clientes, hacerle ventas de manera remota desde nuestro teléfono, atención después de la venta, ¿no? Y para todo tipo de tamaño de negocios, y para todo tipo de negocios, ¿no? Lo que queremos es, así como WhatsApp relacione persona con persona, que WhatsApp Business relacione empresa con clientes, ¿no? Entonces es algo muy, muy importante. Y otra cosa que es muy importante y que ayuda a entender por qué WhatsApp Business tiene mayor efectividad que otras herramientas en ese sentido, es, por ejemplo, la tasa de apertura de los mensajes, ¿no? Nuevamente, como es una herramienta de relacionamiento, si a ti te mandan un mail, de pronto ni lo ves, de pronto cae tu casilla de correo no deseado, de pronto abres tu mail una vez a la semana, ¿no? No lo sé. De pronto ni siquiera lo tienes configurado en tu teléfono. Otras personas sí, y lo ven todo el tiempo, ¿no? Pero aún así tu WhatsApp sí lo ves todo el tiempo. Es más, cuando te llega un mensaje o una notificación y no la lees, se queda ahí marcada, ¿no? Entonces es muy interesante porque las personas realmente utilizan la herramienta para comunicarse y para conversar, ¿no? Entonces. Al estar destinada precisamente a facilitar el proceso de atención-venta y post-venta de los negocios y de nuestros clientes, nos permite varias cosas que otras herramientas no nos permiten. Ni siquiera nuestro comercio físico nos permite, ¿no? Uno, nos permite tener un contacto directo con nuestros clientes 24 horas del día. O sea, si queremos contestarles desde nuestra cama, les podemos contestar desde nuestra cama. Si queremos contestarles antes del horario de apertura de nuestro comercio, podríamos contestarles. Si nuestro cliente tiene una emergencia y quiere pedirnos algo en una hora en la que no estamos abiertos, podemos no perder ese negocio, ¿no? Y también nuestro cliente puede ser que no vea el radio geográfico donde nosotros estamos operando, ¿no? Por ejemplo, ahorita en esta campaña de Back to School que hemos tenido, ¿no es cierto? Hace pocos meses, cuando recién los colegios empezaron nuevamente este año, todavía pues de manera virtual, no en muchos casos, igual los niños tenían que conseguir sus materiales, igual necesitan sus cuadernos, sus lápices, etc. Yo lo sé precisamente porque tengo una hija que está en primero de primaria y ya que tenía que comprar un montón de cosas, ¿no? ¿Y dónde fui a comprar? Ya no fui a comprar a la librería que estaba más cerca a mi casa, porque el tema de la distancia con la librería no tenía absolutamente nada que ver con la conveniencia de poder comprar, ¿no? Yo compré por el comercio que me llegó a dar toda la lista de compras que yo tenía que hacer de manera remota, ¿no? Entonces, la geografía de dónde está ubicado mi comercio perdió completamente relevancia, ya no era importante. Y eso es muy interesante porque nos permite competir de otra manera, ¿no? Imagínense si ustedes hoy en día compiten, si tienen, no sé, pues, una librería y hay cuatro librerías en la misma cuadra, competencia dura, antiguamente, ¿no es cierto? Porque hay cuatro en la misma cuadra. Pero si ya la importancia de dónde están ubicados no juega un rol tan vital porque la gente está comprando mucho más por teléfono. Los puedes atender de manera remota. Con delivery a su casa, imagínate, tú compites a otro nivel. Ya no compites con los que están en esa cuadra. Compites con todos a los que puedas llegar con tu delivery, ¿no? Y con tantas herramientas hoy en día de delivery, por ejemplo, ya puedes empezar a ubicarte y ampliar tu lista de clientes y tu rango de acción de una manera muy importante. Entonces, son herramientas que nos permiten atender a nuestros clientes, estén donde estén, 24 horas del día y hacer crecer nuestro volumen de ventas, ¿no? Podemos atender sus necesidades sin perder las ventas y podemos semi-automatizar procesos, como vimos en la reunión pasada, en la charla pasada, sobre pedidos de información, solicitud de cotizaciones, visualización de catálogos, ¿no? Hoy día vamos a ver un poquito de esto también aplicado, ¿no? Nos permite organizar a nuestros clientes en base a los procesos de venta. Yo creo que esto es algo que no muchos hacemos, pero que nos va a permitir a nosotros ordenarnos de una manera muy interesante que nos permita nuevamente captar más ventas, ¿no? Si yo tengo un restaurante, una de las cosas más importantes para un restaurante es tener clientes fieles, ¿no? Tener clientes a quienes les puedas vender más de una vez, ¿no? Y más de uno de nosotros, si se ponen a pensar ustedes mismos como consumidores, ¿no? Nosotros solemos ir a los mismos restaurantes. ¿Por qué? Porque sabemos cuánto cuestan, sabemos qué nos gusta, sabemos cómo llega, ¿no? Sabemos si nos sentimos seguros o no, ¿no? Entonces, para un restaurante, tener el número de teléfono de su cliente y poder mandarle promociones recurrentes en base a lo que ya sabemos que nos pide es algo que se suele llamar inteligencia comercial. Entonces, hacemos inteligencia comercial desde nuestro celular de una manera muy fácil como WhatsApp. Y ahora les voy a enseñar un poquito cómo hacerlo. Nos permite también atraer clientes a través de herramientas complementarias de nuestras redes, ¿no? Y pronto vamos a ver temas de Instagram y de Facebook seguramente más adelante que nos va a permitir saber cómo vamos a complementar eso con nuestras estrategias de WhatsApp. ¿En qué se diferencia WhatsApp y WhatsApp Business? Básicamente en que WhatsApp solo te permite la creación de un perfil de persona, ¿no? Y WhatsApp Business te permite la creación de un perfil de empresa. Son dos cosas muy distintas. A pesar de que la mitad del tiempo, la mayor parte del tiempo, nosotros como personas somos nuestra empresa, ¿no? Tenemos que poder diferenciar, ¿no? O es útil poder diferenciar porque a veces nosotros queremos no mezclar los mensajes de la familia, de los amigos, de las personas con las que estamos saliendo, de pronto tenemos un romance ahí, imagínense, ¿no? Con lo de nuestros clientes, ¿no? ¿Por qué? Porque no importa si a nuestra familia no le contestamos tan rápido a veces, pero si no le contesto rápido a un cliente, puedo perder esa venta. Si ese cliente me está pidiendo algo y yo no le respondo en dos horas, seguramente que ese cliente ya le se lo pidió a alguien más. Entonces puedo perder una venta. Y es muy importante, ¿no? Nos permite la creación de mensajes, perdón, WhatsApp normal no permite la creación de mensajes predeterminados. Es decir, tú tienes que digitar todo, tienes que escribir todo, teclear todo con tus dedos, ¿no? Y responder todo varias veces. Y de pronto, en el mejor de los casos, pues copias y pegas, copias y pegas, o reenvías mensajes, ¿no? En cambio, un WhatsApp Business nos permite crear mensajes predeterminados que se envían automáticamente. Imagínense si ustedes tienen un horario de atención, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? En el que ustedes están cerrados a partir de... Algunos clientes. Hay algunos clientes que ustedes saben que no importa la hora que los lleguen, ustedes necesitan poder conectar con ellos, ¿no? Pero a los demás, si quieren decirles, por favor, no te puedo atender, recién te voy a atender a partir del día de... Entonces, eso sí lo puedes hacer con WhatsApp Business, ¿no? WhatsApp es muy poco práctico si tienes un flujo de clientes muy alto. Imagínate que eres un restaurante que lanza una promoción, una pizzería que lanza una promoción de jueves, la segunda un sol, o viernes tres por dos, algo así, ¿no? Y ese día tienes un alto pedido, eres una pequeña pollería, ese día vas a vender 120 pollos en vez de los 60 que normalmente vendes, ¿no? Entonces, imagínate, tienes que tener 120 mensajes al mismo tiempo, porque casi todos te lo piden o para la hora de almuerzo o para la hora de lonche. Tienes tu hora pico. Tienes que atender a todos muy rápido, ¿no? ¿Cómo lo haces? En cambio, WhatsApp Business te permite organizar a los contactos para que puedas mandarles a todos bloques de mensajes y puedas gestionarlo a través de listas de difusión de una manera más inteligente y más práctica para ti. Porque después empezamos nosotros a cometer errores, ¿no? ¿Y qué tipo de errores cometemos? Pues, no contestamos a un cliente o dejamos el mensaje en visto, lo vimos y ya no le respondimos más, ¿no? Y el cliente se queja, ¿no? Oye, te escribí hace un rato, ¿por qué no contestas? Nos olvidamos de cobrarle a un cliente, imagínense, ese puede ser un error muy duro, ¿no? Para nosotros, ¿no? Mandamos a la mercadería y nos olvidamos de cobrar, ¿no? O, este, el cliente ha tenido alguna queja y nos olvidamos de atenderlo, ¿no? Imagínense. Entonces, es muy importante de poder agrupar a nuestros clientes en ciertas categorías para poder manejarlos de una manera más inteligente. Y además, agruparlos en ciertas categorías, inclusive nos permite a nosotros crear algunas promociones muy rápidas que nos puede ayudar a ver si hay alguna idea de negocio por ahí, de un negocio alternativo que podamos hacer. Y son algunos ejemplos que vamos a ver con algunas de las bodegas que vamos a crear ahora, ¿no? Muy bien. Y una cosa que era muy interesante, antes de entrar a este caso en particular, era enseñarles cómo era el tema de tener WhatsApp Business, no solamente aquí, en el teléfono, sino también en la computadora. Porque una de las preguntas que siempre sale es, oye, ¿WhatsApp Business cuántas personas lo pueden usar? ¿No? Y la verdad es que WhatsApp Business, al igual que WhatsApp, trabaja con tu número, un número personal, ¿no es cierto? Tu número de teléfono. Entonces, no lo puedes instalar en varios teléfonos y que todos tengan al mismo usuario. Cada uno va a tener un número de teléfono distinto. Entonces, funciona así. Sin embargo, sí lo puedes sincronizar con una computadora. Y al sincronizarlo con una computadora, ya puedes tener a dos dispositivos trabajando con WhatsApp Business. Entonces, si en su negocio tienen a una computadora o una tablet, ¿no? Con la que puedan trabajar y necesitan poder separar los roles, ¿no? Que alguien esté trabajando mientras que alguien más esté tomando el pedido haciendo los negocios por WhatsApp, lo pueden hacer así, ¿no? Entonces, voy a compartirles ahorita mi pantalla de el celular. Ahí, por favor, también nos vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, de este cliente, de este comercio. Y app, premium beers. Ellos venden chela, ¿no? Venden cerveza. Les quiero mostrar lo que hacen ellos, por ejemplo. Ellos mandan su catálogo aquí, ¿no? Mandan sus links. Yo le mando siempre foto de lo que pago por app, etcétera, ¿no? Pero es muy interesante porque todo lo mandan por PDF, ¿no? Y cada mes me mandan su nuevo catálogo, ¿no es cierto? Pero ellos ahorita no son, no están usando WhatsApp Business, ¿no? Dicen, hola, estoy usando WhatsApp normal, ¿no? Entonces está perdiéndose de todas las herramientas que podrían tener con WhatsApp Business, ¿no? Del mismo modo, si yo busco acá, por ejemplo, este otro del mismo rubro, miren lo que hace. También me manda su catálogo, ¿no? Todo el tiempo a veces me lo manda, mira, como un link, ¿no? Y quieren que vean este catálogo para que vean si yo como cliente voy a tener tiempo de verlo o no. Miren. ¿Cuántas páginas dice que tiene? Una de 44, miren. Y todo el trabajo que se da, miren. 44 páginas. Muchísimo diseño y mucha chamba y fotografías y todo acá. 44 páginas de catálogo. Obviamente, pues ya no le compré nada, ¿no? Porque no lo vi. Entonces hay que entender mucho y él tampoco está usando, miren, WhatsApp Business. Está usando su WhatsApp personal. Ahí está con su foto en el estadio. Está muy bien. Arriba Perú. Arriba Perú, por sobre todo. Muy bien. Entonces les quería mostrar cómo sincronizar WhatsApp del teléfono con un dispositivo para que puedan tenerlo en la computadora también, ¿no? Entonces miren, si vamos aquí a configuración vamos a poder ver un botón que dice mensajes destacados y debajo dice dispositivos vinculados, ¿ok? Entonces dispositivos vinculados, le damos clic y me va a decir usa WhatsApp Business en otro dispositivo. Me va a pedir que vincule el dispositivo, le doy clic a vincular dispositivo y me va a decir oye, escanea un código QR, ¿no? Donde aparezca esto. Entonces voy a entrar aquí a web, miren, web.whatsapp, no sé si se lee, web.whatsapp.com y aquí me va a escanear este código QR y automáticamente ya está, voy a ponerles aquí la camarita para que puedan ver, ya está WhatsApp vinculándose con mi computadora, ¿no? Entonces, listo, aquí están chats, ¿no? Y se mantén tu teléfono conectado y listo, ¿no? Entonces, súper fácil poder vincular la computadora con WhatsApp Business. Si se preguntan cómo buscar WhatsApp Business en el celular, WhatsApp Business está disponible tanto para Android como iOS, es decir, para iPhone, ¿no? Simplemente busquen WhatsApp o pueden buscar WhatsApp Business o WhatsApp normal en su Google Play Store o en el App Store y aquí van a encontrar WhatsApp Messenger y aquí van a encontrar WhatsApp Business, ¿ven? La diferencia es básicamente WhatsApp Messenger tiene un telefonito y WhatsApp Business una B. Muy bien, yo los tengo aquí. Pregunta, ¿puedes tener los dos en tu celular? Por supuesto. Miren, yo aquí tengo WhatsApp normal y tengo WhatsApp Business. Aquí tengo todas mis herramientas de chat y de colaboración, por ejemplo, ¿no? También tengo otras de las que podremos hablar más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre WhatsApp Business y WhatsApp normal? Que cuando yo me descargo WhatsApp Business, lo primero que me va a pedir a la hora de registrarme es que migre todos mis chats anteriores de WhatsApp. Entonces, ¿yo puedo tener las dos aplicaciones en mi teléfono? Sí, definitivamente. Pero, cuando abro WhatsApp, me lo da ya desconfigurado, ¿se dan cuenta? Si yo acepto y continúo, más bien me va a migrar de vuelta todo lo de WhatsApp Business a WhatsApp personal, ¿no? Eso no quiero. Entonces, simplemente voy a abrir mi WhatsApp Business. Mi WhatsApp Business, como pueden ver aquí, dice en la parte superior, BWA Business, WhatsApp Business, ¿no? Y ya tengo todos mis chats. La gran diferencia es que aquí tengo en configuración el primer puntito, herramienta para la empresa, ¿no? Muy bien. Entonces, empecemos con nuestro caso de Bodega Josecito para que vean cómo podemos hacer y crear la Bodega Josecito rápida. Herramientas para empresas, vamos aquí a varias opciones. Tenemos perfil de empresa, catálogo, mensaje de ausencia, mensaje de bienvenida, respuestas rápidas, etiquetas, enlaces directos, Facebook e Instagram. En la charla pasada vimos cada uno de estos puntos de manera detallada, uno por uno, ¿no? Entonces, como yo sé que debe haber muchos participantes hoy que no han participado de la charla pasada, de pronto vamos a hacerlo igual, pero lo vamos a hacer un poquito más rápido con este ejemplo bien puntual, ¿no? Entonces, vamos a perfil de empresa, primerito, a configurar. Entonces, como yo he migrado esto de mi teléfono personal, pues obviamente está la foto aquí de mi linda familia, pero yo ahora voy a cambiar esto y voy a poner otra foto, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar click a editar en la esquina superior derecha y voy a seleccionar una foto o podría tomar una foto si quiero tomar una foto, por ejemplo, de la fachada de mi bodega o del letrero que tengo en mi comercio, ¿no? Pero yo aquí voy a seleccionar una de mi logo que ya lo hice yo con mucho cariño. Entonces aquí tengo mi bodega Josecito, ¿no es cierto? Y lo selecciono. Ya está. Listo. Ahora, nombre de la empresa. La empresa pues no se llama como yo, ¿no? Se llama bodega Josecito. Vamos a ponerle bodega Josecito. Perfecto. Y guardamos. ¿Se establecerá bodega Josecito como tu nombre de empresa? Por supuesto. Ese es el nombre de empresa que quiero. Cargando. Listo. Se actualizó correctamente. Mi número de teléfono está aquí. Descripción de la empresa. Bodega. Bodega. Familiar. Con todo lo que necesitas para el día a día. Y guardamos. Y aquí me van a pedir mi horario comercial. Ahorita como ven dice abierta a las 24 horas del día. Pero no, pues yo no soy vampiro. Entonces tengo que poder tener un horario comercial decente, ¿no? Entonces vamos a poner aquí horario y dice horario abierto durante un horario específico siempre abierto o previa cita, ¿no? Pues aquí durante un horario específico, ¿no? Y vamos a poner el domingo abrimos desde las 8 de la mañana hasta las vamos a poner 8 de la noche por ejemplo. Ya está. 8 de la mañana 8 de la noche una jornada de 12 horas ahí trabajamos, ¿no? Listo. Vamos aquí. Muy bien. Atrás. Ya tengo de 8 a 8 en el domingo, ¿no? Lunes quiero eliminar esto y quiero añadir horario de 8 a 8 me pone automáticamente ¿se dan cuenta? La inteligencia de WhatsApp Business es súper excelente. Entonces ya automáticamente me puso de 8 a 8. Perfecto. El lunes dice de 9 a 6 no, lo elimino. Y lo pongo añadir y me voy a poner de 8 a 8 que es lo que yo había elegido. Entonces muy bien ya está, esto está ya lo entendimos súper rápido elimino y añado. El jueves igualito elimino y añado. Muy bien. El viernes tal cual elimino y añado. El sábado también elimino y añado. Listo. Entonces ya tengo mi horario de atención configuradísimo. Y ahora lo guardo. Actualizando ya está. Miren, mi horario comercial ya sale de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a domingo. Todos los días porque mi bodega no para. Eso sí, si quieres comprarme una caja de chelas a las 9 de la noche tienes que tocarme la reja. Muy bien. Y mi dirección, pues aquí está mi dirección ahorita. Es la dirección de mi casa y está ubicada en el mapa. Si yo quiero revisar esto y esto es importante porque si tengo un comercio con un local físico muchas veces la gente quiere ir a recoger algo, quiere ir a comprar o me pregunta si es que si yo le digo mira, cuesta 6 soles más y te lo mando por delivery pero lo puedes venir a recoger. Ah, ya, entonces lo voy a recoger. Entonces la gente necesita a veces un mapa que los ayude a abrir, por ejemplo, su Waze o que los pueda ayudar a simplemente caminar o montar su bicicleta a tu comercio. Entonces aquí yo voy a quitarle esto ahorita solamente para mostrarle. Avenida de los precursores 547. Y si ahora quiero poner que aparezca el mapa lo poniendo de nuevo y me va a ubicar la dirección. ¿Quieres usar esta dirección? Sí, usar esta dirección. Y me debería de ubicar, ¿no? Y acá a veces tiene una una sequencia mi amigo y tenemos que corregirlo. Me mandó a otros precursores pero estoy de acá rápidamente mi celular ubica donde estoy en el punto azul, ¿no? Entonces yo meto mi comercio en el punto azul donde estoy realmente. Acá. Perfecto. Ok. Listo. Y guardar. Con eso ya miren mi bodega ya tiene su logo, su nombre, el teléfono, la descripción, el horario comercial, la ubicación, mi correo. Ahorita lo voy a dejar así que es mi email. Imagínense si tengo una página web rapidito, ¿no? Entonces pongo de pronto mi tienda punto perdón punto bodega cosecito punto com y me me dio unos espacios raros cosecito punto com listo. Ya está. Y si quiero puedo añadir otro más, ¿no? Guardar. Añadir uno más. Si quisiera añadir uno más, puedo añadir acá otro más. Puedo decir también tengo el blog de mi tienda donde pongo recetas de cocina peruana, me invento. Blog bodega cosecito com ya está. Próximamente quizás podamos hacer una charla de páginas web rápidas y que no le genere gastos para que puedan ver qué oportunidades hay por ahí. Categorías no es un negocio por supuesto que es un negocio y es un negocio que está funcionando muy bien. Vamos a ver cómo vamos a empezar a vender ahorita. Bodega vamos a poner acá comestibles por ejemplo tienda de comestibles y especialidades también. Listo. ¿Qué otra más? Si pongo tienda a ver vamos a poner tienda de café de aparatos suministro de postres ropa y bueno vamos con tienda de alimentos naturales también le ponemos listo guardar excelente ya tengo mis categorías mi información de que estoy disponible ocupado batería baja también es importante controlar esto porque a veces efectivamente en nuestro comercio no sé si les puede les puede haber pasado no tenemos el cargador de celular estuvimos con whatsapp business todo el día y la batería está muriendo y tenemos clientes que nos pueden escribir entonces es importante por ejemplo disponer que tenemos la batería baja para que nuestro cliente sepa que no es que no le estamos contestando porque no queremos sino porque se nos estaba cayendo la batería nosotros estamos disponibles estamos abiertos estamos a las ¿qué hora es hoy día? 5 y 10 pleno horario de atención muy bien entonces ya hemos configurado nuestro perfil listo ahora vamos a herramientas para empresa y lo primero que queremos configurar es mensaje de ausencia ¿no? es decir si alguien nos escribe fuera de nuestro horario de atención le vamos a mandar un mensaje ¿en qué horario? fuera del horario comercial como ya hemos configurado nuestro horario de atención le vamos a mandar un mensaje fuera del horario comercial ¿ya? es decir si alguien nos escribe cuando estamos cerrados pues le vamos a mandar esto gracias por escribirnos atendemos desde las 8 a.m. hasta las 8 p.m. contestaremos tu pedido en ese horario siempre podemos escribir mejor digamos la frase pero es más o menos lo que queremos decir ¿no? perfecto ¿y a quién le vamos a contestar este mensaje cuando nos escribe fuera de horario? a todos no mentira a todos no pero yo tengo aquí mis dos caseras que siempre vienen en la noche porque yo sé que trabajan hasta las 7 y media y nunca llegan y siempre están tocándome la reja ¿no? pero ya está bien entonces aquí tengo mi casera que todos excepto a estos dos miren por ejemplo José Daniel y Vanessa estos dos me tocan la puerta la tocan la reja de la bodega siempre y siempre que está cerrada entonces a ellos no les voy a mandar ese mensaje ya listo entonces a todos excepto a ellos les va a llegar ese mensaje ya está configurado ¿no? ahorita voy a atrás y ya está entonces si alguien fuera de mi horario de atención me manda le va a llegar ese mensaje excepto a estas dos personas excelente muy bien quiero mandar un mensaje de bienvenida cuando me escriben por primera vez claro que sí ¿a quiénes? a los que me conocen a los que ya son mis clientes no solamente este a los que no están en mi libreta de contactos es decir a los que no me han guardado antes ¿no? y a quienes yo no he guardado antes muy bien perfecto entonces le voy a mandar ese mensaje y que dice gracias por comunicarte con aquí ya me adelanté con el mensaje bodega josecito para tu casa lo más bonito por favor haznos saber cómo podemos ayudarte listo guardamos y ahí esperamos que alguien nos responda qué es lo que están pidiendo para la para la bodega muy bien ya tenemos herramientas para la empresa ya hemos hecho mensajes de ausencia de bienvenida y ahora queremos unas respuestas rápidas ¿no? y aquí teníamos por ejemplo de la clase pasada de la charla pasada algunas respuestas rápidas que habíamos puesto por ejemplo datos de pago ¿no? generalmente cuando alguien nos pide algo una cosa tediosa que tenemos que estar reenviando copiando muchas veces es cómo nos tienen que pagar ¿no? entonces tener aquí por ejemplo nuestros datos de pago y aguardados nos pague rápidamente a través de IAPE o depósitos interbancarios AL y ya tenemos un número de cuenta ahí ¿no? o inclusive podríamos adjuntar un archivo ¿no? aquí si tuviésemos algún archivo para IAPEarnos ¿no? o con nuestros datos consolidados ¿no? muy bien si queremos crear un nuevo mensaje rápido por ejemplo podríamos hacer aquí un mensaje rápido que dice con una promoción ¿no? ¿qué tal si ponemos una promoción aquí de fiestas patrias? y nos hemos inventado una promoción especial que dice este 28 no dejes de celebrar sin una papita a la huancaína aprovecha nuestra promoción sin recargo de delivery imagínense ¿y qué le ponemos acá? le ponemos un archivo de una pequeña promo que hemos armado por acá a ver aquí tenemos miren promoción de fiestas patrias hemos hecho todo con productos de la bodega entonces te armamos tu paquete tu banquete familiar con dos kilos de papa guairo 500 gramos de huancaína nicolini una lechuga 50 gramitos de aceitunitas huevito y tuinca colasa de litro y medio todo por 30 lucas ya está lo guardamos excelente entonces respondemos este mensaje ¿no? ¿y qué atajo le vamos a poner aquí? siempre sale con la barrita lateral ¿no? el slash le ponemos estas patrias por ejemplo ya está y esta es nuestra promo añadir palabra clave ¿qué palabra clave? le vamos a poner como vamos a crear muchas promociones por ejemplo vamos a crear promo uno le ponemos promos palabras clave promos listo ya está y ahora guardamos guardamos nuestras respuestas rápidas ¿no? entonces por ejemplo si ahora Juliana que justo me había escrito Juliana del equipo de caja del equipo me había escrito para pedirme que me cambie de internet porque me estaban escuchando un poco mal ¿no? a Juliana le quiero mandar mi promo pero no solamente se la quiero mandar a Juliana se la quiero mandar a todos mis caseros ¿ya? voy a hacer algo bien interesante voy a utilizar mi lista de difusión lista de difusión si ven acá en la esquina superior izquierda debajo de W business debajo de la lupita dice listas de difusión justo encima de la foto de Juliana ¿no? le damos clic a lista de difusión y vamos a crear una nueva lista nueva lista que la vamos a llamar lista de fiestas patrias y aquí vamos a poner pues a mis clientes a mis caseros que yo sé que les puede interesar a quienes les puedo vender eso imagínense es una promo de 30 soles que voy a empujar por Whatsapp ¿no? entonces como ya tengo algunas personas de acá voy a poner a Vanessa a Vanessa Rodríguez voy a poner aquí a Dominique voy a poner acá Dominique es mi hermano tiene nombre raro por eso este vamos a poner aquí a José Daniel muy bien y vamos a poner a alguien más aquí a ver a Alexia ya está y ya tengo esta lista estos son mis clientes imagínense y si ven en la esquina perdón en el centro arriba donde dice destinatarios dice 4 de 256 es decir yo podría mandarle este mensaje de promo a mis 256 clientes que me van a leer y les va a llegar el mensaje siempre y cuando ellos me tengan grabado en su teléfono entonces es bien importante que en nuestra bodega nosotros siempre digamos que pueden grabar mi whatsapp para hacer pedidos muy bien listo creamos esta lista de difusión y aquí le vamos a mandar el mensaje ponemos nuestra lateral buscamos aquí nuestro mensaje y ponemos acá está fiestas patrias listo le mandamos a todos ellos plan enviar y a todos ya está enviado listo queremos ver cómo funciona algo más por ejemplo qué pasa si le envío a Juliana de frente solo a ella uno a uno la promoción marco nuevamente la rayita la barrita lateral de fiestas patrias y se la mando y Juliana me dice oye qué bien te quiero comprar dónde te pago muy bien excelente le voy a mandar algunos mensajes que ya tengo guardados gracias por preferirnos pero no le voy a poner esperamos poder servirte nuevamente quiero borrar acá le quiero modificar por ejemplo y eso es importante ustedes pueden modificar el mensaje que ya tienen guardado gracias por preferirnos simplemente solamente gracias por preferirnos y le voy a mandar los datos de pago link datos de pago pago rápidamente ya está por favor me envía comprobante de pago para hacerle el despacho y le voy a mandar un sticker encima ahí está un sticker ya está listo comunicación bien uno a uno pero si se dan cuenta este mensaje de aquí lo he mandado a un montón de personas entonces una vez que empiezo a recibir la respuesta a mi mensaje imagínense que lo mandan a 256 personas y solamente el 10% de esas 256 le responden ahí nomás ya tienen que gestionar 26 mensajes entonces ¿cómo gestionan 26 mensajes? pues agarran lo primero y dicen ok ahí tengo 26 personas que me han respondido imagínense que aquí en mi chat tengo 26 personas entonces voy a etiquetarlas voy a poner aquí más le voy a poner etiquetar este chat este chat aquí yo le puedo poner una etiqueta que puede ser interesado en la promoción voy a crear una etiqueta le dicen interesado en promo fiestas patrias listo excelente entonces Julián está interesada en la promo fiestas patrias listo ya está ya se marcó como interesada en promo fiestas patrias y Vanessa también está interesada entonces la voy a etiquetar también como interesada en promo fiestas patrias listo muy bien y José Daniel también vamos a buscar a otro aquí vamos a buscar José Daniel también está interesado en la promo de fiestas patrias de etiquetas perfecto interesado en promo fiestas patrias muy bien ahora cuando yo quiera ver en mis chats cómo manejar esto ¿no? si yo he mandado por ejemplo a 256 personas mi promoción y 26 las he marcado como interesados en la promo pero varios están como ven hay algunos aquí arriba otros aquí abajo ¿cómo hago yo para gestionar esto? ¿no? fácil me voy aquí a etiquetas y veo interesados en promo fiestas patrias ¿se dan cuenta? es la última etiqueta que hemos creado le doy clic acá y tengo aquí ya están mis tres chats entonces ya puedo gestionarlos directamente ay a Juliana estaba interesada vamos a ver yo le dije ah mira ya le contesté gracias por preferirnos etcétera perfecto ¿no? entonces es más ella está interesada en la promo de fiestas patrias pero le voy a cambiar la etiqueta porque Juliana no solamente está interesada sino me ha dicho que quiere que le mande y yo ya le mandé los datos de pago entonces le voy a poner otra etiqueta además le voy a mandar que dice que el pago está pendiente estoy esperando que me pague Juliana listo entonces ella está interesada en la promoción de fiestas patrias pero tiene el pago pendiente por ejemplo ¿no? entonces ahora cuando yo busque mis etiquetas a ver ¿quién no me ha pagado? acá pago pendiente ah Juliana no me ha pagado ¿cuándo es que me dijo que estaba interesada? tal día tal hora muy bien y todavía no me ha pagado ¿no? de pronto me pagó y se olvidó de mandarme el comprobante entonces le voy a escribir hola ¿qué tal? no voy a revisar y ya voy a poder hacer una gestión proactiva mucho más personalizada ¿no? entonces yo aquí con las etiquetas puedo gestionar mucho ¿no? y las etiquetas ustedes como han visto la pueden crear con el nombre que ustedes quieran y cuantas etiquetas a ustedes se les ocurra muchas veces va a pasar que ustedes tienen más de un negocio o a veces dentro del mismo negocio pueden tener más de una promoción ¿no? por ejemplo yo aquí quiero tener otra promoción más es más se me ha ocurrido que quiero tener dos promociones bien especiales y como soy una bodega poner todo mi catálogo de pronto es un poco complicado ¿no es cierto? porque una bodega pues vende de P a P pero yo estoy especializándome en crear algunas promociones bien especiales aprovechando este contexto que la gente me compra de manera remota ¿no? entonces no solamente esperando que la gente me compre de manera remota y esperando que me escriban sino yo también quiero crear esas promociones para llegar a estos clientes de una manera distinta ¿no? miren lo que voy a hacer ahora voy a configuración y voy a ir a catálogo y acá voy a crear dos promociones que a mí me parece que pueden ser interesantes y que pueden pegar y vamos a probar primero voy a crear un nuevo artículo añadir imágenes seleccionar foto y voy a crear mi artículo por ejemplo esta de acá plin suscripción de pan francés calientito entonces ¿qué es esto? nombre de acá nombre del artículo suscripción de pan francés y esto no me lo he inventado yo de hecho es algo que hay acá en la bodega que venden por acá cerquita y te cobra dependiendo de si te suscribes de lunes a domingo o de lunes a viernes o de sábado a domingo ¿no? precio es opcional yo le he puesto los precios acá arriba y la descripción si le puedo poner suscríbete y recibe tu pancito antes del desayuno todavía caliente escoge los días los días que más te convenga y nunca más a ver nunca más te quedes sin pan ya está más campos puedo ponerle acá si tengo una página web para vender este producto lo puedo poner si tengo un código del artículo porque mi comercio está un poquito más sofisticado y tengo un inventario lo puedo poner y listo tengo acá mi suscripción de pan francés guardar excelente pero se me ha ocurrido pues que ahora no solamente quiero tener una suscripción de pan francés calientito ¿no? para empujar esas ventas sino también quiero crear otra más ¿no? quiero crear otro más añadir un artículo nuevo vamos a añadir también igualito vamos a probar vamos a vamos a tirar este la red a ver que pescamos vamos a crear acá una promoción de suscripción de canasta de frutas de frutas maduras que nunca tengas tú que madurar o que una palta no se te malobre que la manzana ya te vino muy a 80 no 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 acá frutas de estación frutas fritas dice no 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 frutas de estación siempre maduras cuando las necesites para consumo o para jugo listo y guardamos hoy no se pudo cargar la imagen vamos a ver parece que hubo un problema un problemita con la imagen bueno no importa a veces pasan esas cosas tenemos nuestra suscripción de Pagón francés para empezar a jugar ahorita como ven está todavía cargando porque tiene que asegurarse de que la foto llegue al sistema de WhatsApp Business y se apruebe no es cierto pero ya la tenemos aquí suscripción de Pagón francés entonces por ejemplo a mis clientes yo puedo empezar a hacerles esto enviarles promociones de suscripciones no solamente esperar a que me compren que es algo siempre muy interesante sino yo competir con otras bodegas yo bodega Josecito soy muy competitivo y voy a competir con otras bodegas y voy a empezar a vender suscripciones de pan francés y por ejemplo suscripción de frutas fruta fresca y la gente me puede pedir pancito de lunes a domingo o de lunes a viernes o solo fin de semana porque a veces hay personas que están en la dieta de lunes a viernes no comen pan solamente sábado de domingo por ejemplo le puedo hacer su suscripción también de pancito y con el periódico también puedo inventarme pero como le doy seguimiento imagínense si tengo varias de estas cosas cuando me estoy inventando nuevos modelos de negocio como le doy seguimiento facilito pues con las etiquetas etiquetamos a las personas y digo tengo estos clientes que son de lunes a domingo estos clientes son de lunes a viernes estos de acá son de sábado y domingo y solamente viendo a etiquetas a nuestro chat aquí en la parte superior donde dice debajo de chats archivados etiquetas o etiquetas y ahí veo imagínense tengo mi etiqueta de pan de lunes a viernes ya está guardar y aquí meto a mi gente que me ha suscrito pan de lunes a viernes a los que me han suscrito a la canasta de jugo quincenal también los meto ahí etc muy bien ya está me cansé no quiero ser más bodega Josecito porque ya rompí el mercado ya ahora me he comprado un nuevo celular tengo tengo otro negocio vamos a cambiar otro negocio rápidamente vamos aquí a pasar a otro negocio a ver ahora soy una empresa de servicios imagínense voy a seleccionar ahora soy ¿dónde está? vamos a hacer ahora un restaurante pizza don Josefo imagínense ya no soy bodega Josecito sino soy pizza don Josefo y con pizza don Josefo se imaginarán que mi carta de productos es un poquito más extensa ¿no? de pronto no tengo tantos productos como una bodega ¿no? pero tengo una cantidad de pizzas ¿no? entonces no le voy a mandar pues una carta en pdf de pronto a mis clientes así con 44 páginas pero sí le puedo mandar otra cosa ¿no? entonces vamos a cambiar aquí muy rápidamente pizza don Josefo continuar y como han visto es bastante rápido cambiar absolutamente todo se actualizó correctamente la diferencia de pizza don Josefo es que pizza don Josefo se atiende todo el tiempo 24 horas entonces es siempre abierto ¿no? por ejemplo guardar listo ya está pero abierto solamente excepto los lunes los lunes descansa mi personal entonces le voy a poner abierto dentro de un orden específico o siempre abierto pero no los lunes listo ¿vieron? facilito con el dedo nomás con un dedo se maneja el negocio ¿han visto? bacán lo guardo ya está misma dirección aquí vamos a editar absolutamente todo pero por tiempo pues no lo vamos a hacer en este momento ¿no? entonces ¿qué podemos hacer aquí en pizza don Josefo? nuevamente hacemos nuestra herramienta de listas de difusión se imaginan ¿no? lista de difusión aquí voy a hacer una nueva lista puede ser una lista donde va a estar mis víctimas usuales ahora vamos a ver Juliana Juliana muy bien ya está mi hermano Dominique vamos a poner aquí a mi esposa Vanessa Rodríguez y a mi cuñado Ana perfecto ya está y vamos a crear esta lista vamos a crear esta lista y a esto les voy a mandar mi promo especial tengo acá una promo especial promo especial de los viernes miren he creado mi promoción especial pizza don Josefo 3x2 pizzas familiares todos los viernes pero esta promoción solamente es válida por whatsapp ¿no? por ejemplo muy bacán ya está ¿y cómo la gestiono? igualito pues porque le he mandado y como ven dice creaste una lista de difusión con 4 destinatarios le he mandado esta promoción a mis 4 destinatarios y apenas ellos me empiecen a contestar imagínense que le he mandado 256 nada más acá me contesta el 20% el 20% me contestan 52 personas a ver manéjense 52 chats así nomás uno por uno lo hacen con etiquetas ya saben cómo hacerlo bien bacán y una vez que lo tienen en etiquetas pueden poner las etiquetas de interesado en la promoción o no interesado en la promoción a ver hola una promo porfa muy bien excelente ahora te voy a mandar más bien mi catálogo ¿qué pizzas quieres? ¿qué pizzas quieres? adjunto la carta y aquí por ejemplo le mando la carta muy rápido y ya no creo un un catálogo una por una porque si le mando el catálogo de todos los productos la voy a volver loca le voy a mandar todas las pizzas mejor le mando como una carta normal le mando por ejemplo mi carta que he creado acá especial para whatsapp ahí está la carta listo y aquí ya puedes ir manejando la conversación nuevamente y siempre puedes poner tus respuestas rápidas eso por preferirnos etcétera no le vayan a mandar la promoción nomás de la bodega a la pizzería no vayan a confundir negocios muy bien ¿qué es importante entender aquí? en la charla de la semana pasada vimos cómo funcionaba whatsapp business ¿no es cierto? y hoy día hemos visto una aplicación un poquito más rápida con un par de modelos de negocio la bodega la pizzería y ustedes se pueden imaginar no es muy complejo usarlo lo que es importante es ver cómo lo podemos hacer de manera creativa cómo podemos crear promociones que nos puedan ayudar a entender qué cosa funciona qué cosa no funciona porque imagínense si con un dedo podemos mandarle un mensaje a 256 personas ¿no? podemos empezar a marquetear nuestro producto de manera digital sin mucho esfuerzo y sin gastar un centavo estamos tirando la red sin carnada casi la carnada es un dibujito es una promoción que nos hemos inventado entonces en ese sentido es muy importante ser creativos y darle vuelta a esa carnada para ver qué pica qué no pica y empezar a gestionar a nuestros clientes de esa manera para empezar a vender más ¿no? acá soy una bodega pero te estoy vendiendo un banquete de papa a la huancaina pues es lo que se me ocurrió en ese momento podría ser algo más complicado pero puedes vender desde tu suscripción de pan hasta frutas hasta lo que quieras ¿no? dependiendo de cómo empiezas a conocer a tus clientes pero lo más importante para que esos mensajes le lleguen es que tu cliente te tenga en su celular registrado porque si no aunque tú le mandes 256 mensajes no le va a llegar solamente le va a llegar a quienes te tienen registrado en su libreta de contactos entonces y a quienes no te tienen registrado les puede llegar un mensaje de un número desconocido y ellos tienen dos botones uno que dice bloquear reportar o ok añadir a contactos ¿no? pero si no te conocen si estás bombardeando a alguien que no te ha visto nunca en su vida que no te reconoce eso puede penalizarte con WhatsApp Business y te puede hacer que tú pierdas digamos todo el negocio que ya has generado en esa cuenta de WhatsApp entonces es importantísimo siempre pedirle a tus clientes que te añada ¿no? si puedes imprimir un postercito en tu negocio y poner ahí tu código QR es clave ¿no? miren por ejemplo aquí para el el consejo de estética Joseph por ejemplo esta es una estética domicilio hemos visto cómo configurar la empresa hemos visto configurar de horarios aquí yo podría configurar por ejemplo solamente para citas no tengo horario de atención solamente para citas entonces como es solo para citas prácticamente siempre voy a estar ausente entonces mi mensaje de ausencia mi mensaje automático de ausencia va a ser trabajamos solamente con citas este por favor qué días tiene usted interés en poder trabajar ¿no? o actualmente tenemos citas disponibles los días martes miércoles jueves entonces es algo que puedes actualizar constantemente para que solamente te escriba finalmente gente que sabe que va a pedir una cita ¿no? entonces puedes configurar tus respuestas rápidas y tus horarios para que te ayuden con eso y por ejemplo para que te yapeen más rápidamente ¿cuál es uno de los principales problemas de yape es que no te pueden yapear si es que no te guardan como contacto entonces importantísimo que tú mismo en tu celular te tengas a ti guardado como un contacto para que cuando tú hables con tu cliente y te diga ¿dónde te yapeo? tú le mandas tu contacto tu contacto con un nombre que diga Yape Estética Joseph Yape Bodega Josecito Yape Pizzería Don Josefo el nombre de tu comercio y así tu cliente te guarda en yape y ya está el yapeo es mucho más rápido no le tienes que dar trabajo porque cuántas ventas se nos caen porque el cliente le dio flojera no te encontré y ya después te pago y tú te quedas con el pedido en la mano y todavía no te confirman el pago y estás más bien teniendo la difícil tarea de decirle señor ya me pagó señora ya me pagó me confirma la venta etcétera entonces eso es importante clave por ejemplo en este caso de la estética tarjeta de presentación recuerda que nosotros en el caso con caja de equipa estamos con Plin así que tienen que utilizar más Plin perfecto con su Plin entonces miren aquí lo importante es que los empresarios y los emprendedores tenemos que buscar maneras de cobrar por todos lados nuestro negocio tiene que funcionar entonces Plin y Plinem por todas partes por favor ya importantísimo aquí por ejemplo en el caso de la estética el colorista el esteticista siempre tiene sus tarjetas que presentan por ejemplo poner tu código QR de tu WhatsApp Business aquí y para la pizzería el ejemplo más práctico es que tengan por ejemplo un póster de este tipo Pizza Don José fue las mejores pizzas artesanales de Arequipa sin ánimo de competir con ninguna pizzería arequipeña pero mis pizzas son especiales lo tienen impreso ahí por ejemplo en su caja y como el ejemplo que mandamos ahora de la promoción de 3x2 los días viernes hacemos promociones solamente y exclusivamente para clientes de WhatsApp ¿no? ¿por qué? porque clientes de WhatsApp sabemos que van a ser clientes de delivery entonces que no nos ocupan sitio en el salón del restaurante sabemos que son clientes regulares ¿no? a quienes podemos escribirles cada cierto tiempo podemos empezar a hacer inteligencia comercial podemos saber quién nos pide solamente los días que hay promoción quién no nos pide nunca a menos que haya promoción entonces a los que no nos piden a menos que haya promoción ya sabemos que le mandamos solamente cuando hay promo ¿no? y también de esos por ejemplo de los que nos piden varias promos les podemos escribir y probar ¿no? hoy un lunes un martes ¿por qué no? ¿por qué me pides solamente viernes? si me pides viernes seguramente me puedes pedir sábado ¿no? de lunes a jueves seguramente no me pides entonces pueden empezar a hacer experimentos y probar para ver qué se vende más ¿no? finalmente tres herramientas muy importantes con las cuales ustedes pueden complementar WhatsApp Business ¿ya? han visto los diseños que he hecho yo ¿no? ahora yo quiero decirles yo no soy diseñador de nada ¿no? hay algunos diseños que habrán visto que están más bonitos que otros obviamente se nota creo que no soy diseñador de nada pero creo que la gran mayoría de nosotros no somos diseñadores o no tenemos un hijo diseñador un hermano diseñador un primo diseñador un amigo diseñador ¿no es cierto? sin embargo la estética de las cosas que hacemos vende mucho más que cualquier otra cosa y especialmente si estamos teniendo un negocio en el celular es muy importante que la estética de lo que mandamos sea buena ¿por qué? porque no estamos compitiendo con nuestro local imagínense que ustedes tienen un local enorme pero están compitiendo por teléfono nadie está viendo su local han invertido un montón y su local se vea lindo también tienen que invertir de alguna forma en que la estética de sus publicaciones en redes especialmente en WhatsApp sea buena ¿no? y con una lógica siempre pensando en su cliente ¿no? por ejemplo no como ese ese catálogo que me mandaron de 44 páginas me hacen la decisión de comprar chela más difícil del mundo 44 páginas para comprar una chela Dios mío no, ni hablar prefiero de verdad irme caminando a la bodega ¿no? hay por lo menos que están heladas ¿no? sin embargo aquí hay tres herramientas muy buenas para poder trabajar con ellas y algunas de ellas la mayoría tienen una versión gratuita ¿no? Canva es una de ellas ahí les permiten a ustedes hacer diseños sin saber diseñar nada simplemente cuestión de buscar íconos buscar plantillas y van a poder hacer diseños para Whatsapp de manera muy rápida y para sus otras redes sociales inclusive pueden solamente buscar en Canva Canva.com Whatsapp y les van a salir plantillas de diseños para Whatsapp finalmente tenemos seguidamente tenemos Autoresponder para Android ya lo hablamos la vez pasada que te permite crear reglas para responder de forma automática a más consultas por ejemplo nosotros mandamos nuestra promo de la papa a la huancaina a 256 personas ¿no es cierto? ¿qué pasa si alguien nos pone uy pásame la receta imagínense que la promo fuese con queso fresco con galletita con ají amarillo con todos los productos y no con la huancaina nicolini ¿no? y alguien nos dice uy que rico pero no sé cocinar pásame la receta usando Autoresponder para Android nosotros podríamos programar sin saber programar nada solamente siguiendo las opciones que cuando alguien nos pone la palabra receta nosotros le mandamos automáticamente la receta a la papa a la huancaina ya está ¿no? y finalmente Whatsapper Whatsapper es para crear un bot para tu Whatsapp sin saber programar nada es la versión ya más potente del Autoresponder imagínense que Whatsapper ya te permite a ti por ejemplo armar un menú completo automatizado donde puedas armar combos imagínate que tú tienes una sanguchería y quieres que la gente te diga ya quiero pedir mi pan con pollo pero quiero adicional de palta y quiero tal cosa y quiero con chicha quiero mandar un mensaje ¿qué bebida quieres? chicha, limonada, Coca-Cola o Inca-Cola te digan chicha entonces finalmente tú vayas acumulando todas las opciones se responda todo automáticamente y a ti como comercio te llegue el resultado final nomás y ya no te tengas que confundir porque a veces tenemos pedidos que son un poquito complicados y si nos confundimos en presencial anotando todo en papelito imagínense por Whatsapp a veces la gente no habla de una manera tan directa entonces Whatsapper es una herramienta muy interesante y la pueden buscar también como Whatsapper.com la única diferencia es que acá usa Z ¿ok? muy bien esta charla ha sido un poquito más larga que la anterior hemos visto algunos casos distintos y espero que les haya sido de mucha utilidad aquí lo importantísimo es que entiendan que Whatsapp Business es una herramienta súper potente que muchos comercios no la están aprovechando todavía que ustedes tienen la oportunidad de bajársela de manera completamente gratuita ahora no cuesta nada que pueden empezar a explorar cómo usarlo y que tienen las opciones de los catálogos que son enormes opciones para poder crear no solamente cargar sus productos actuales sino para crear promociones que les pueden permitir a ustedes explorar cómo responden sus clientes especialmente para comercios que están acostumbrados a esperar a que los clientes lleguen poder salir y abordar esos clientes de manera masiva ¿no? 256 en 256 puede ser sumamente útil ¿no? 1 2 1 3 2 2 2 3 1 1 2 2